Alimentando a la mona de Siloé Hola Siloé te vende tú, Siloé te vende tú Ahí Kevin va a ayudar a la mona Ya le ayuda a una vaca más grande a comer Se la come toda la comida a la mona Hoy es Jueves 6 de Enero de 2022 Le voy a espantar de la vaca más grande Siloé te vende tú, Siloé te vende tú Andra la comida a la mona de Siloé Me cansó a comer bastante, ¿no? Ahora se vuelve otra vez Es cerca, es cerca la La vaca La mona come más rápido La mona come más rápido Teniendo al margen las vacas para que Dejen comer a la mona tranquila Pero mientras caminamos un rato Esta vaca se le comió Casi toda la comida a la mona Si lo vete en YouTube Si lo vete en YouTube Hoy es 6 de Enero de 2022 Esta tarde Nuestro día de Reyes Acá en la capital En el departamento del Valle del Cauca Colombia, Suramérica Siloé te vende tú Siloé te vende tú Alimentando a la mona de Siloé Hoy 6 de Enero de 2022 Esta vaca se rehúsa A irse Ya le comió mucha comida a la mona Afortunadamente no tiene cachos tan grandes Si no le hace daño en el estómago A la mona que está preñada Ya déjala y vámonos Ya tiene muy poquito Que si quiere comer ese resto Ya apenas Vamos a ver si nos Si nos respeta a nosotros De bien Que mona Siga comiendo tranquila No le de miedo Ahí le va a llegar otra vez Bueno pero es decente Porque no la golpea No la golpea Si La mona Pero sin querer Está como abrondo la pata Ah no Le tira Si le tira la patada Ay la cabeza La mona peleando por la comida Pero la dejó comer ahora el rato Ven a ver ya le puede Ya es más grande Peleando por la comida Pelea pero a medias Le ganó a la mona Bueno Sigamos caminando